Hola, buenas tardes. Silvana. Gracias, gracias, muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Presidente Sergio Massa. Gracias, Gabriela Lena, por todo el trabajo, digamos, para alcanzar esta reunión. Quién más decirles que valoro muchísimo que podamos estar reunidos y dar inicio este año al trabajo de comisión en estas circunstancias de un aislamiento preventivo, social y obligatorio. Y con la presencia de todos los bloques que de alguna manera nos permite, gracias al soporte técnico y de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara y los técnicos, superar la distancia que nos separa. Creo que estamos en un tiempo, como también hizo referencia el señor Presidente de la Cámara, de una pandemia que nos coloca en una situación de emergencia y que esta situación de emergencia, con consecuencias tremendas, no solo para nuestro país, sino en el mundo, necesitamos unión, consensos, compromisos, porque es de la única manera que podemos garantizar derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Así que, bienvenida, Paula Español, Secretaria de Comercio Interior de nuestro país. Gracias por la excelente predisposición desde el inicio para participar, para hacernos llegar a nosotros, escucharte y hacernos llegar el trabajo que se está desarrollando en control, en fiscalización, en evitar, digamos, esa especulación que no es buena en tiempos como el que estamos viviendo. Así que creo que esta reunión informativa a través de la videoconferencia es absolutamente enriquecedora y que favorece al diálogo democrático y que estamos dando trabajo y con el compromiso que tenemos, digamos, como representantes del pueblo, gracias a este soporte técnico. Así que, Paula Español, Secretaria de Comercio Interior, tiene uso de la palabra ahora y después se sucederán los diputados con sus preguntas en el orden preestablecido. Muchísimas gracias. Gracias.